hola que tal amigos vengo otra vez con un vídeo improvisado otra vez acerca de emacs y lo que vamos a ver hoy es acerca de un paquete llamado el lsp lsp le voy a decir en español este si nos vamos a google 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 digamos esto vamos a ver en la primera página giltsp es por lenguaje server protocol support for emacs esta esta onda es simplemente es pues es eso un protocolo un servidor de protocolo de lenguaje y esta cosa es la que básicamente utiliza hasta donde yo sé este el famosísimo editor del código code de microsoft no sé si ya lo han visto bueno es el famosísimo editores se utiliza un servidor o sea este servidor del lenguaje el protocolo del lenguaje para poder darnos pues las autocompletions y la documentación del código y todo ese rollo entonces yo estuve días atrás escalándolo ya tenía varios días que ya no lo uso pero quería mostrarles mi github y ahí tengo en uno de mis repositorios justo en esto miren lo que voy a optar hace una hora tengo mi configuración de emas y ustedes van a poder verla y yo ya hice una una pues mi configuración la transporte de hecho a un documento punto org si ustedes van para acá van a dar cuenta que pueden leerlo verdad están todo mí pues toda mi configuración no aquí tengo una parte que se llama lsp mode este está dentro de este de este título de javascript porque está intentando tener como que mi configuración para javascript y muchos de ustedes bueno varios no muchos porque ni siquiera somos muchos varios este me pedían una configuración para javascript para usar emas como id para javascript o aplicar para desarrollar en web y yo estuve pues experimentando un poco y quiero mostrarles pues esa 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 función que tiene el sp de hecho miren aquí también tengo serguine usa view y configuración para view está utilizando rsp bueno y no sé que sea lo más sencillo de utilizar ahorita yo creo que este este pues tengo mi computadora recién formateada tengo un nuevo disco duro y no tengo nada ahorita nada lo que tengo en la computadora creo que si es python si yo voy a hacer va a hacer pues utilizar tal vez si el sp con python oa menos de que quieran instalar también view voy a irme por acá ops si quieren podemos instalar view para los que no saben view si voy que lo instalo de una vez eeeem voy a utilizarlo con npm ok o el cli dice oficial yo la vez pasada utilice el cli entonces lo que voy a hacer es este pues ver como lo instalo porque la verdad yo no me acuerdo install view cli ubuntu utilizando actualice aluxmine20 y como pueden ver uliana se llama no sé si es uliana o uliana la pronunciación pero bueno vamos a ver creo que nos mandó donde mismo básicamente es esta no y para eso tenemos que primero instalar npm install npm ubuntu así es como googleo cuando voy a instalar algo no sé si ustedes hacen lo mismo no sé si tengo que hacer un apt-get install npm para instalarlo vamos a ver si está pues aparece así ahí está también tengo que instalar node.js bueno lo que voy a hacer va a ser pausar el video para que ustedes este no sé no seguro mucho este video y justo cuando instale view cli bueno npm que ya está por instalarse termina de instalarse view cli o view o el comando les digo view cli y node.js porque se necesitan esas tres cosas entonces terminando de instalar todo eso pues regreso con ustedes ok pues terminé de instalar views cli ahí está se instale también node 14.4 punto cero con nvm y aquí he checado que tenía node en el punto de este o el linux find que tenía ya tenía por default node pero si me fijo en una sesión como node-v ahí está 14.4.0 nunca lo he utilizado yo llegado sería usado hasta la 12 punto y no sé qué pero bueno ahí estaré para probar cosas nuevas y para ver si no se rompe algo ok ya está view cli ahora lo que vamos a hacer es este pues yo creo que crear un proyecto en view ok vamos a poner un hello world bueno si no es con las guías no? voy a utilizar este terminal estas las voy a cerrar right y ahora lo que voy a hacer es eso voy a irme aquí vamos a crear una carpeta documentos tutoriales y aquí tutoriales voy a crear ahora sí este view create hello world a ver qué pasa ok voy a ponerle aquí manual y select features voy a ponerle va a ver vamos a ponerle esto 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 y yo creo que nada nada más esta onda lo voy a quitar porque si en castro se dice que versión que es lo de view pues no he probado la 3 dice que está en preview así que lo que voy a hacer es ponerla 3 voy a ponerla 3 voy a ponerle aquí sí ehhh aquí está bien ehhh voy a ponerle que no esto lo está creando esto lo está creando bueno este lo que vamos a hacer ehhh mientras esto se instala es pues instalar ELSP este paquete ustedes pueden ir aquí a la documentación aquí su libro aquí están los desarrolladores este un aplauso la verdad porque si se lo refaron y pues bueno quiero enseñarles mi configuración esta en mi setup.org y aquí en more personal stuff esto no tengo aquí javascript tengo aquí el cp mode y lo que interesa ahorita es esta parte déjame ver si puedo aquí es para editar ok esta parte que está aquí ehhh use package estoy usando este paquete que se llama use package para configurar paquetes entonces le mando el nombre del paquete ehhh y nada estos son los hooks son un hook es como un activador se activa cuando está el modo de rjsx que lo utilizas para react también cuando está el modo python y pues otra configuración extra ahí los comandos y la configuración ok la configuración es la que le puse como comentario lsp extras aquí es otra configuración extra de la ui y esta es una cosa que tal vez lo ponga este esta es una configuración para no lo pongo eh configuraciones o no local configurations eso lo vamos a ver otra vez más adelante no en este vídeo también tengo esto con el treemax y esto es aparte si esto es aparte ok y pues listo es lo que es mi configuración de muy por encimita si alguien entiende y quiere una explicación más detallada pues ya sería un vídeo aparte pero esto básicamente es mi mi configuración de lsp ahora voy a pasar voy a pasar a mi configuración que tengo de view creo que es eso aquí a ver hasta acá view ok no es más que más que estos estos archivos este cinco líneas de código está el view mode que también es un paquete aparte también tiene que ser instalado con el ensure t eh le digo a use package este paquete que se asegura de que este paquete view mode se ha instalado y luego el modo va a ser activado con los archivos que tengan terminen en punto view la configuración la configuración pues es esta ¿no? que cada vez que se active el view mode se van a llamar lsp y ya lo había configurado en mi pc pero no en esta laptop y vamos a ver si ahora podemos hacerlo en vivo porque básicamente es algo improvisado entonces lo que voy a hacer es ok aquí dice languages y van a ver los diferentes todos los languages que son compatibles o que soporta para el lsp y para imax también entonces lo que vamos a hacer es buscar view y aquí en view vas a ver una serie de instrucciones si este el servidor que esta para para view para osea para trabajar con archivos de view es es este ¿verdad? podemos ir a su página que es punto y aparte este se llama vtour es view language server bueno hacen uso de ese servidor este y lo podemos instalar así ok entonces podemos instalarlo global o local en este caso voy a hacerlo global para irnos rápido este este después la parte de local tal vez lo puedo lo puedo explicar después es un tiempo un poco más complejo pero bueno lo que voy a hacer es va a ser instalar ese servidor es npm install menos g de global quiere decir de global y ese es el paquete que es pls entonces view language server por eso vls y npm pues también es un paquete aparte un programa aparte npm es básicamente un gestor de paquetes de node y ya está bueno aquí se terminó de crear el proyecto ni siquiera lo vi hacer una nueva ventana hello world y aquí está mis archivos que genero entonces lo que voy a hacer es simplemente ver los archivos lo que tengo que hacer es un poquito más grande de lo que es bueno ahí estamos punta y aparte estamos en la carpeta de hello world en ese proyecto y y pues también puedo activar tree max pues si quieren ver en que en que en que archivo estoy ok ehh bueno entonces tenemos en el source pues las carpetas y todo y tenemos un main js y dirá fíjense lo que me acaba de decir acá abajo dice el menu buffer dice unable to find install install servers supporting this file y me manda un osea dice que no hay un servidor para este para este archivo y lo que está pasando es que con mi configuración de lsp mando abre el archivo y el detecta que tenga una configuración para ese tipo de archivos y y trata de llamar al servidor y lo que estoy tratando de hacer es que está tratando estoy tratando de abrir voy a quitarlo estoy tratando de abrir un archivo punto js quiere decir un javascript ok entonces lo que voy a hacer para que vean la diferencia este nunca he intentado instalarlo así nada más pero bueno miren aquí ya tenemos ciertos errores porque está activado el modo rjsx de acuerdo entonces lo que voy a hacer es instalar un servidor para eso pero no tengo un servidor tal cual para javascript ok entonces lo que voy a hacer va a ser instalar también eso y eso lo van a poder ver justo donde estamos aquí en el javascript javascript ok hay varios servidores yo lo que voy a hacer es bueno voy a ponerle aquí javascript tsls voy a poner primero dice que empezó a escalar esa onda vamos a ver si es que jala aquí sé que está instalando los siguientes servidores voy a ver si realmente tiene pues puede hacerlo automáticamente yo no voy a probar así automáticamente pero vamos a ver si funciona bueno voy a regresar a donde estamos ya terminó de instalarse vls ahora lo que voy a hacer es oh miren dice que ya terminó y que se ha iniciado exitosamente aquí me dice que también tengo esto bueno ya está también el servidor para javascript y typescript en este caso solamente es javascript bueno ehh fíjense que hay cosas aquí diferentes bueno ya 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 fíjense que ahora tenemos aquí un nos sale un una caja un box arriba donde estoy me dice que es un método que regla ambiente que es un alias simplemente un variable este y acá en el minibuffer nos están dando de que otras informaciones ya con lsp pero el caso no era con javascript no era otra cosa pero por ejemplo vamos a intentar hacer clic derecho aquí fíjense clic derecho con control y me y lsp me está dando unas referencias a ese archivo me dice ok view está declarado aquí o acá a donde quieres ir y ya puedes simplemente hacerle clic y ver ese archivo donde está declarado vio o sea por si solo en max no puedo hacer esto no puedes hacerlo con editores como visual studio code o algunos algunos ideas como web stormy que es de intel de jadebrains este pero por si solo no podemos bueno eso es muy interesante ahora voy a intentar de abrir este app.view me dice enable to find install servers supporting this file the following servers could be installed automatically bueno según esto yo ya lo instalé entonces dice que no lo encuentra voy a ponerle que que si que lo instalé ahora vamos a ver en el package.json a ver si lo instaló luego aquí y al parecer lo instaló por si solo eh creo que han mejorado bastante con con lsp porque se ve muy para atrás estos están muy activos en su en su repo fue hace tres días bueno hace horas su última actualización este es nuevo para mí esto yo tuve que hacer un poco más antes para poder hacerlo jalar y ahorita nada más dando un clic pues está funcionando dice que ya está conectado ahora si yo me voy para acá fíjense aquí pues no tenemos ni siquiera nada escrito podemos tener este el ya ni me acuerdo cómo se llama es template style creo que es code no recuerdo a ver componentes little world script sorry sorry bueno pueden ver la diferencia se dan cuenta que ahora tenemos autocompletado ahora yo puedo hacer algo como esto vamos a ver a ver si podemos hacer algo aquí está methods ahí me autocompleto y aquí puedo poner un método ok y ahora puedo poner un método aquí bueno antes de explicarles esa parte porque la realidad es que no sé si sepan view o no tal vez se les parece muy loco esto por lo que el método de este video era ver que miren o sea doy click en cualquier cosa aquí me dice que es una propiedad verdad que es un string esto es un método esto es un método y nada que eso está super genial esto solamente miren esto o sea me está dando referencias me está dando documentación y eso está genial ahora pues tal vez no es un ejemplo tal no se ve tan claro porque no tengo nada aquí escrito inclusive estoy usando una versión de yuki que es nueva para mí pero miren por ejemplo control clic derecho y me envió el archivo está súper eso y bueno es solamente un una pequeña manera de ver este aquí me está diciendo que falta un punto y coma después de la sentencia y se va el pero bueno este díganme que les ha parecido el tener a lsp aquí en emacs que es simplemente este pues un un paquete que que nos ayuda a instalar servidores de lenguajes o sea protocolos de lenguajes no sé como sea en español este para poder tenerlo autocompletado en nuestro código aquí en emacs o sea en nuestros programas y eso es algo que no se ha visto así en emacs tal cual siempre tienes que hacer una configuración propia de cada ambiente o lenguaje en el que estuvieras este utilizando y ahorita ya con el lsp solamente instalas el servidor y ya tienes el autocompletado así ehh out of the box dirían en ingles este díganme que les parece si quieren que siga con este serie de videos si no yo voy a estar tratando aquí además de hacer algo vamos a nada más para terminar el ejemplo de 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 view pues podemos correr simplemente el paquete si me voy por aquí para mi package.json te vas a dar cuenta que tenemos scripts style serve entonces nosotros podemos ejecutar ese ese comando bueno ese script o esa instrucción npm run serve automáticamente se va a llamar este comando use a live service serve que lo que voy a hacer es crear un servicio está iniciando un servidor de desarrollo eso fue rápido ok miren tenemos aquí algunos errores pero esos ya no son parte del show este dice que no se puede encontrar quién sabe qué onda ok ni idea eh ni idea pero no ojalá no sé si se cosa de de node vamos a ver o que haya no le haya gustado que tenga esto aquí o qué onda ni idea eh pero bueno este ah bueno creo que era esto eh creo que era porque no estaba escuchando nada y aquí ya no me dio errores entonces lo que voy a hacer es irme a esta dirección ok si quiero copiar aquí es con control insert me voy aquí lo que tengo dice welcome to view to your view.js app y ya está corriendo tu tu ejemplo aquí está el about interesante no entonces eh pues esto fue todo por hoy amigos este si quieren aprender algo de view si quieren aprender este cómo hacer esto usar el instalar o setear el sp en otros lenguajes por ejemplo en python o lo que utiliza ahorita es python javascript y creo que nada más esos dos o sea view que es lo ahorita no sé si hay algún otro que se me esté pasando pero pues como pueden ver esto funciona y funciona pues muy 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 bien entonces bueno pues díganme cuál les pareció y si les gustó pues denle like y díganme si quieren unos videos como estos que tengan que ver con o que tengan que ver con algunas tecnologías view es una de ellas o react o que más cosas de python o de java también también le movemos a eso este o node.js o lo que sea verdad bueno pues un gusto y espero verlos a la próxima que estén bien Dios los bendiga a todos